¡Suscríbete al canal! El capitán Gastón que no le llegaba a esa pelota y era el equipo ferretista que estaba tratando de conseguir un gol tempranero, iba a ser importante, lamentablemente no llegaba en la primera parte el Esteliz, poco chance a pesar de que tuvo a su equipo estelar, el equipo norteño pero confiado decíamos con ese 3 a 0. Tres títulos de manera consecutiva para el equipo del Real Esteliz, para el técnico Tonio Oliva certificando lo que ya todos conocen, no solamente uno, el mejor conjunto de este país en los últimos 5 años. Se vino el silbatazo final por parte del árbitro Jarkin y después la celebración. Primero Zalande recibiendo su trofeo de máximo goleador, justo también para el equipo del Walter Ferretti el mérito que hizo para ser subcampeón de este torneo de clausura. Y después lo que todos esperaban en la independencia, el momento en que Fennifoot entrega el título de campeón de torneo de clausura y de inmediato el otro trofeo que era de campeón nacional, este el más precioso de todos ellos. El título de campeón nacional 2009-2010, como siempre el paseo que se hace a la barra brava, la barra camisa casi del conjunto del Esteliz, la vuelta olímpica, el mejor club, el mejor conjunto merecido. Era una final de 180 minutos, ellos la consiguieron en los primeros 90. Así lo manejamos nosotros, estoy conforme con el campeonato porque fuimos superiores en todo momento del Ferretti. ¿Qué plan hay en el equipo para la próxima temporada y sobre todo para el evento internacional? Siempre como es la idea, la mentalidad de la junta directiva es mejorar, en esta semana sale Roiposa con el murtado a buscar dos jugadores extranjeros que nos puedan reforzar para el campeonato venidero y para la Conca Champions. Bueno, creo que se logró el objetivo al final, pero desafortunadamente perdimos el juego, que no era así que queríamos celebrar este campeonato. Perdimos en casa porque entramos en exceso de confianza, creo yo, porque traíamos ya el campeonato en nuestras manos. Creo que eso fue un error grave de nosotros los jugadores, pero igual vale, ganamos el campeonato y a celebrar con la gente, igual.